La firma cumple 60 años, mi papá la abrió en el año 1960, en calle Belgrano, después nos trasladamos a calle San Martín, a 40 metros de acá, estuvimos casi 15 años ahí, y ahora bueno, en este nuevo local. Belgrano era muy chiquitito. Era muy chiquitito, sí. ¿Y comenzaron vendiendo qué, te acordás? Mi papá tenía un taller de bobinado, y bueno, empezaron con eso, después empezó con la parte eléctrica, pero era muy pequeño, muy pequeño. Y después comienza todo un boom en renovación de iluminación. Sí, sí, cambió mucho, muy poco tiempo, sí, sí, sí. Se fue modernizando todo, y bueno. Tuvimos que ir corriendo atrás de eso, digamos, a llornarnos de nuevo, porque si no, nos quedábamos afuera, digamos. Siempre hay que ir en base a las exigencias del mercado. Exactamente, siempre hay que ir. Y es un mercado que se renova mucho, sobre todo la iluminación. Esta iluminación de la que hablás, este boom revolucionario, ¿fue hace cuánto? ¿Hace 10, 12? Sí, 10 años, 10 años. Esto, yo siempre digo, es como los zapatos de las mujeres, la iluminación, porque va cambiando de moda, ¿sí? Antiguamente se usaba mucho esas luminarias de madera para los quinchos, todo, y hoy fíjate que ya prácticamente se dejó de usar, vuelve lo moderno, ¿entendés? Va cambiando permanentemente. O sea que uno tiene que ir siempre atrás de eso. Y bueno, uno trata de seguir, ¿no es cierto? Lo bueno del local comercial, mucho más amplio, es que permite exhibir y exponer todo el potencial de lo que ustedes trabajan. Esa es la idea, porque en el local que estábamos antes, se nos fue llenando de material, quedó chico, no podíamos exhibir. Muchas de las cosas que hoy están exhibidas acá, en el otro local estaban en cajas, no las podíamos exhibir. Y acá, bueno, fue amplio y se buscó eso. Pero se buscó que no esté todo tan amontonado, que sea más libre, ¿sí? Así, entonces, bueno, que la gente pueda verlo, por lo menos. Dani, la última. Y la gente, no sé, cada 8 años, cada 10 años, cada 15 años, ¿cambia la iluminación de la casa o el artefacto que ilumine la casa? ¿O tiene que ver con la realidad económica y con el bolsillo que siempre mandan? Un poco de todo, sí. Un poco de todo. Hay mucha gente que se va renovando, se va modernizando. Bueno, tal es así que las luminarias no son económicas. Digamos, las lindas, hay arañas colgantes que tienen su precio. Pero bueno, no, la gente, hoy con las facilidades de las tarjetas y todo, más o menos, van. Bien, se puede. Se puede acceder. Se puede, sí. ¿Se trabaja mucho con iluminación nacional o todo viene de afuera? Hay de todo. Hay iluminación nacional y hay mucho importado. Mucho importado. Que es el problema que está ocurriendo hoy, que está faltando mercadería porque no hay mucho ingreso de mercadería importada. Ahora sí, para finalizar, ¿el producto estrella de todo lo que vemos acá cuál es? Mirá, el negocio se divide en dos partes. La parte de iluminación, como vos la ves, hay muchas cosas. Y allá atrás tenemos la parte de industria, que siempre fue el fuerte nuestro. Tenemos muchos clientes en Santa Fe, en la zona, que son clientes de industria. El mercado de iluminación es prácticamente para San Carlos, porque la gente viene, lo ve. En cambio, la parte industrial se vende mucho afuera. Tenemos muchos clientes grandes, gracias a Dios. Dani, felicitaciones por muchísimos años más. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias.